Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Ston Stonizanos y vive el rock Salió un domingo de madrugada, pensante en lo que nunca fue Quiso escaparse, quiso largarse, quiso salir de su realidad Va por la calle, va caminando, pensante en lo que hizo mal Y va buscando a un amigo para poderse embriagar Solo una vez, salir de la rutina, echarse unas chelas Escuchar un rock'n'Roll y al otro irse a trabajar 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 Salió un domingo de madrugada, pensante en lo que nunca fue Pensante en lo que nunca fue Quiso escaparse, quiso largarse, quiso salir de su realidad Va por la calle, va caminando, pensante en lo que hizo mal Y va buscando a un amigo para poderse embriagar Solo una vez, salir de la rutina, echarse unas chelas, escuchar un rock'n'Roll Y al otro irse a trabajar 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 Y al otro irse a trabajar